Vamos por un camino, nos quedan tres partidos, pero creo que lo más importante es sumar y no estar pensando en el último partido o en el penúltimo. Al contrario, yo creo que somos un equipo y todos tenemos la voluntad de defender y de atacar, porque tampoco hemos ayudado a nuestros compañeros, hoy veo que tenemos una gran solidaridad, veo un equipo muy unido, un equipo que pierde la pelota hasta el otro y eso es muy bueno. Me siento contento, sé el reto que venía, sé que había muchas críticas. Así fue mi llegada a Monterrey, con críticas, y la única forma y la única solución que he encontrado en mi carrera es demostrar contrabajo. Pues halagado por jugar cien partidos en un equipo, contento por haber hecho cosas importantes en este club, me gustaría jugar más partidos. Estamos en el presente, Juan Taco Carétaro, un gran equipo, que tiene mucha hambre, mucha decisión, que se han entrado en Monterrey, que tienen también las mismas características. Les voy a repetir, ya no estoy de paso, yo vine aquí a ganarme un puesto, vine a luchar por los objetivos del equipo, apoyar a mis compañeros en todos los aspectos.